...coño, que vengan aquí, joder... Ahora dicen, eh, vamos a celebrar los madrileños y los visitantes San Valentín. ¿Qué visitantes? Estamos en una pandemia. ¿No puedes hacer como si no estuviésemos en una pandemia, joder? Y aparte, ¿quién celebra San Valentín? ¡Qué cosa más sortera ya, tío! Pues si la gente ni se quiere ni nada. ¿Qué cojones vamos a celebrar San Valentín? Ya lo dijo el Xocas. ¿El qué? ¡Que el amor es una mierda! ¡No, hombre, no es una mierda! ¡Y estar en pareja es una mierda! A ver, no es una mierda, pero tampoco es lo mejor. Pero si a ti tienes el puto gordo de la lotería en tu casa. No él, no él. No quiero decir que él esté gordo, pero te ha tocado el gordo. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y aún te quejas? No, pero espérate una cosa. A ver, a ver. Y a él también. Hombre, claro. Porque yo soy una persona increíble. La comedia. Estoy buena. Soy graciosa. Soy inteligente. Vale, o sea, habéis tocado el gordo mutuamente. Eso me gusta más. Entonces, ¿de qué te quejas? Ya no, pues yo no me he quejado.